El amor y la razón En mi corazón Búscalo y verás En tu vida pone amor Y consolación Cruza el desierto Busca con fe Y tendrás Salvación La verdadera paz Y la felicidad La verdadera paz Cruza el desierto Busca con fe Y tendrás Salvación La verdadera paz Y la felicidad La verdadera paz La verdadera paz Y la felicidad La verdadera paz Y la felicidad